Hola, tío. ¿Cómo vas? Nada, ya sabes. Lo que acordamos, ¿no? Si tengo que hablar bien de Carmencita... ¿Le dan 10 de Cine Steel por vídeo? Sí, por cada podcast. Yo necesito por lo menos, ¿sabes? Si quieres que no diga nada malo y diga formato medio, medio formato, tú... Pero vale la pena. Sí, sí, vale la pena, vale la pena. Con esto vais a ganar un montón de gente. Germán era gratis, ¿no? Germán con una pegatina. Va, qué chuta, tío. Si ya lo ha dicho. Pero bueno, hostia, estamos grabando. Bueno, nada, chicos, a ver, esperar. Que no se note. Hombre, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, a ver? ¿Ha llegado pedido de Fuji? Sí, nada, acabo de comprar, que tengo que hacer un par de proyectos. Qué guay esta peli, ¿eh? Así que nada, bueno, bienvenidos, chicos, a una edición de Balcón. Y como podéis ver, no estamos bien videollamada. Rompiendo procedimiento de la pandemia. Estamos... La cámara engaña, pero hay dos metros. No, no se ven los plexiglases que están aquí, ¿sabes? Hay dos plexis... Que yo estoy aquí y básicamente estamos aquí. De hecho, por eso estamos enfocando hacia adelante y no nos vemos las tardes. Nos acabamos de pasar rollos, pero es... No, eso no es nada. Eso es para una futura colaboración. Entonces, nada, bienvenidos al Podcast Balcón. Estamos con Albert, CEO de Carmecita, y con Abel, que es Now, CEO de Carmecita. Los habéis visto de Carrete 101. Así que estamos en Carmecita Headquarters, pero vamos a hablar un poco más como si fuese un poco entre Carrete y Carmecita. Es un poco territorio gomancho. Claro, exacto. Un poco punky, un poco, vamos a... Sí, yo soy de Bilbao, así que no tengo problemas. Es el punky muy bien iluminado, muy bien producido. El punky New Age. Claro. Sí, exactamente. El punky, pero es el yuppie. Es el yuppie. ¿No eran los yuppies? Pues sí, pues nada, un placer. La verdad es que es súper guay que hayas venido, la verdad. Te has atrevido, a ver. No, no, no. Pero, Nico, al final es toda una coña. De hace, lo estábamos diciendo ahora, que... Ocho años, más de ocho años, que sabemos la existencia del uno del otro y hemos visto la evolución de este... Yo conozco Carmecita antes de que existiese Carmecita. Exacto. Bueno, escuchas... Es que ya... Claro, tú conocías a Miguel. Pionero, pionero. Sí, Miguel me pasó una ampliadora en pijama, se la dio a mi gerente. Suena como algo que haría Miguel. Sí, bajó en pijama, le dio una ampliadora, me opta, que al final no creo que la usé, porque yo estaba buscando una ampliadora de formato medio, no de medio formato, chicos. ¿Seguro? Sí, sí, estamos seguros. Creo que hemos llegado a esto. Bueno, luego hablaremos de ello. Y básicamente me la pasó y a partir de ahí me acuerdo que Miguel estaba haciendo bodas con las contacts y tal y se comprobó. Me acuerdo de la historia de ver un Frontier como en la papelera ahí, en los contenedores y empezó Carmecita. Tengo que encontrar esa imagen porque es bizarrísimo cuando el Frontier, cuando lo ves desnudo, por así decirlo. O sea, no tú desnudo, sino el Frontier desnudo. O las dos cosas. O las dos cosas, lo único que sería... ¿Daría para un clickbait? Sí, bueno, yo he visto las manchas de la silla y yo creo que escaneáis desnudos a veces, ¿no? No, oh, oh, no, qué incorrecto. ¡Ah, me quiero la casa, me quiero la casa! Están tomando café, es que estos beben en el trabajo. Recién comidos, tío. Bueno. Un poco de chinchón y se ha echado ahí. No, la historia es que parece un poco Terminator, la verdad. Cuando ves el Frontier sin nada, es como ves ahí un montón de... No es nada bonito. Y sí, tuvo muchísimos problemas con eso. De hecho, Fuji, en su día le dijo, después de venir cuatro veces, dijo, tío, mira, esto no vamos a arreglar. Cómpranos uno, nos quedamos este, te arreglamos el precio. Te hacemos como justo el precio. Papieza. Ya, ya, ya. Pero lo pilló aquí o eso? Lo pilló en Shanghái. Y vino por AliExpress o Alibaba o algo. Claro, sí. Pero Alibaba de hace diez años, que si ya es un poco chungo ahora, imagínate hace diez años. Ya, ya, ya. Bueno, pues sí, y tú y yo nos conocimos en aquel Fotoquina 2016. Sí, 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 es verdad. Que fue también, bueno, estábamos con Miguel, con Miguel. ¡Hostia, Miguel Casté! Sí, 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 que me ha mandado unos audios hoy, así que un saludo a Miguel, que se verá. Va a ver como un minuto del vídeo. Y luego ya le da el dislike y se va. Le da el dislike. Es el hater. A ver si hay algo. Si ve un anuncio ya, mal. Y nos conocimos ahí, así que cuando hay un poco de sangre entre los caballeros y yo, y Abel también, ha estado en mi laboratorio en Bilbao y hemos hablado muchas veces, es todo muy entre la amistad. Es muy light, claro. Yo con Chechu, cuando decimos que hay un grupo de youtubers, que como ahora son youtubers dos caballeros también, pues estamos ahí todos. Yo me bajo de esto ya, ¿eh? Sí. A mí me gustaría ser más youtuber de lo que soy. Pues ya sabes. Pero no tengo tiempo físico, material y espacial. Yo tampoco. Ya, pero... Pero se hace. No sé. O sea, tú eres vasco, puedes vivir sin dormir y cosas de esas. Por lo menos, si estoy cerca de ti, soy más youtuber. Bueno, de hecho, hoy vamos a hacer tres vídeos. O sea, que aquí ya se te está pegando. El último, el nuestro, obviamente. Eso es. Cuando ya estamos de vuelta y media. Y eso va a ser lo bueno. O sea, es como ya vamos a llegar a pasar de vuelta de me cago en Dios, de no me gusta esto, ni esto. Pero hay que reconocer que está... Lo que hay que reconocer, que lo comentamos con Abel también cuando empezamos esto, que mola mucho que vayan saliendo como miniseries. De crossovers. Sí, claro. A ver, yo con Chechu cuando empezó él, que fue cuando me reanimó a mí a montar otra vez a hacer vídeos en castellano, fue como de, bueno, pues me animo y ya con Leo, con Carlos, con vosotros, y fue como de esto, hay que darle bombo y es divertido. Así que, nada, gracias por tenerme aquí. Abel, bueno, yo le conozco también de hace tiempo y aquí estamos haciendo vídeo. Entonces, por darle un poco de estructura, ¿vale? Porque se nos puede ir mucho la cabeza. Yo quería primero empezar con el tema del laboratorio, ¿vale? Vamos aquí, vamos a ponernos el sombrero de Carmencita Film Lab. Y luego pasamos al carrete 101, porque como primero vino el lab y ahora tenéis también esta aventurilla. Bueno, me gustaría explicar un poco, yo creo que podríamos explicar un poco lo que también, por qué está en el lab y qué va a pasar. Bueno, pues llevarlo a vosotros, yo bebo aquí. Vale, me quedo a lo que diga Albert. Yo os corrijo. Madre mía, cuánta presión. Dale, dale. Si eres youtuber es súper difícil. Bueno, tú antes no has hablado mucho, así que te toca. Vale, no, 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 pero como vamos a hablar cosas del lab, y creo que es cabeza pensante la que habla, que es Albert, yo puedo aportar, discutir o… Bueno, creo que es interesante, o sea, yo ya lo digo de hace años. Bueno, perdón. No, no, pero que también quiero saber por dónde tiras. Tenéis que empezar, eh, chicos. La historia es que, a ver, es que, pero, ¿va a ser rollo un poco más emocional o no emocional? Yo estoy en medio. Un poquito, un poquito. Tenemos que cubrir el sitio de Chechu, o sea… ¿Es el que frena? ¿O a qué te refieres con Chechu? No, Chechu no, frenador no… Es más de los que echa gasolina, y luego el fuego lo pongo yo. No, pero me refiero, porque cuando hiciste vosotros el último halcón, era Chechu el que decía, Nico, Nico, digo… Pero Chechu… Ahí me dejó… Digo, sí, 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 Nico, Alberto, Belson, cabrones. Sí, pero Chechu, lo puñetero de él, cuando hablamos él y yo, one to one, no se corta ni media, pero luego de repente están las cámaras encendidas y se pone otro sombrero. ¡Ole, chicos! Así que nada. No, pero bueno, venga. Dale, dale, dale. Cuéntame… Para ser muy técnico, ¿no? A ver, ¿qué hace en el lab? A ver, la historia es que Abel… Aparte de hacer café. Camina con fotocopias. Se hace café, pero no hace café. Vale, vale. Se hace para él mucho. Entonces, la historia es que… Pues hará… ¿Cosa de un año? No, no hará… No. Sí, ya empezamos. No me acuerdo muy bien cómo empezó todo. A ver… Tú tenías un Frontier roto. Bueno, compraste un Frontier. Bueno, hace un año, chicos. Bueno, entonces… No, no, hace mal. One year ago. No, tío. Bueno, igual. Para todos esos que no es bien de inglés. Claro. Hi, hello. Entonces, la historia fue que teníamos desde el inicio, Carmencita, nunca ha sido… Yo quizás soy la cara un poco más visible, pero nunca es como yo, 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 yo. O sea, egocéntrico no es algo que me guste definirme. Entonces, yo creo que es un proyecto que intentamos crear una identidad y que más gente se sume al carro y crezca. O sea, que sea algo orgánico y natural. Entonces, cuando empezó Abel, que tenía un proyecto para empezar un lab, le faldeaban unas piezas y me preguntó si podíamos… Y dijo, este tío no me va a contestar. Y le contesté. Y vino aquí y rollo, joder, me has contestado, qué guay. Y yo, sí, buenos días. Tú estás un poco flipado, ¿no? Mi reacción fue, el Alberto está un poco flipado. ¿Qué haces contestándome? Tengo, de mejores amistades que tengo, una colega que quiero mucho en Granada, me decía, no, pues cuando yo me dijeron que venías a este evento y tal, y digo, este tendrá un poco un palo metido en el culo y tal, será un poco estirado. Y luego… Y luego eres majo. A cerrar el evento. Y luego es muy majo, Tavi. Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí cuando conocí a George de Negative Feedback en Londres, pensé, chavalín, 20 años, youtuber en The Rise, y dije, este tío va a ser súper… ¿Y qué tal? Y súper majo. De hecho, estaba con un mogollón de dudas y yo, tío, todo lo que tocas eso lo tira para adelante. Qué guay. Y sí, yo me sorprendió eso, ¿eh? Porque al final tú siempre cuando ves cosas en internet, sea en redes sociales o YouTube o lo que sea, te haces como tu película de cómo es la gente y luego cuando los conoces en persona muchas veces te das cuenta que tienen más o menos, pues eso, las mismas dudas, inseguridades o no tienen por qué estar ahí arriba pensando que son más guays. No, es que de hecho lo raro es que a veces cuando empezamos… Bueno, tú llevas muchos más años grabándote y exponiéndote, por así decirlo, pero lo raro es que estamos aquí, estamos nosotros tres, está Íñigo, que está ahí con nosotros. Sólido Íñigo, el ópera del Cámaramán. Estaba en las sombras y ya está, que estamos solos. Porque a veces es como, hay gente que ve esto y tal. Entonces es muy guay y cada comentario y cada feedback que nos dan, yo flipo, porque es como súper agradecido de eso. Y bueno, la historia fue que como soy buena persona y amable, le he ayudado. Ha quedado claro. Entonces, exactamente. Y ya estaba pensando en otros chistes. Entonces, la historia, él fue desarrollando, quería sacar algo, no sé qué y tal. Y le digo, mira tío, si quieres ir en serio, nosotros hay un pseudo proyecto de abrir en Barcelona, en vez de ser un mosquetero ahí en Benicaché. En el mundo de los laboratorios con un frontilla. Sí, como en la cosecha de labs champiñones. Champiñones de la cosecha ahí. Si quieres, tío, pues podemos ver cómo podemos encajar. Tu perfil creo que nos encaja guay. Y podemos, que te encargues de Barcelona, te formamos y pues... El cuestionario era formato medio, medio formato. Y si dice medio formato, entra. No, 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 mentido. Bueno, nos estamos reformando. Sí, sí. Que tengo que decir que hemos cambiado... El PDF. María, creo que quería venir a saludar. La que fabricó el PDF. No, pero sí. No, pero que a lo mejor se pasa. Y nada, que dijo, tío, le digo, María, tenemos que cambiar esto que me ha dicho Nicote, ¿qué tal? Y a ver, me tengo que armar de argumentos y esto me has dejado con el culo torcido. Entonces, lo miramos y sí, fatal. Y dijo, ¿qué cuesta cambiar formato medio por medio formato en este? Y pues comando F, reemplazar y vamos. Y entonces ahora, desde octubre de 2020, todo el mundo que se descargue el PDF... Volverá a descargaroslo. De hecho, mira, dejamos el link... Ya no vale el anterior. Escuchad, dejamos el link abajo. Hay mejores fotos. Y aparte, que el PDF mola mucho. Yo soy el primero que cuando dabais los cursos, porque empezasteis con Carmencita a dar cursos como en esto, yo hablé contigo y con Miguel y fue como de, joder, a mí me molaría poder igual hacer un gathering o una reunión. Estamos en español y luego me dicen que no. Y hago en Bilbao y esto, y fue cuando tal. Y yo quería, egoístamente, y lo admito ahora que no lo sabrás, yo quería el PDF para coger y hacer unos vídeos con ese mismo línea. Por decir, lo que viene... No, no, hay que confesar. Aquí es un business, tío. Yo estoy, como alguien me dijo, te has vendido. Digo, claro que me vendo. Hay un poco aquí de... Cuéntame. O sea, cuéntame, no. Sálvame. Mierda. Tú me has puesto en estar mierda. Es el sálvame del film. Mátame. 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 Además, mi hermana ha trabajado en el sálvame. O sea, que esto es lo mismo. ¿En serio? Claro. Hostia, claro. Hostia, es verdad. Sí, sí. Mi hermana ha sido colaborada ahí. Yo lo pa' que hago la parte film, que la ve más que la... La parte... Claro. Es interracional. Es mayor audiencia. Claro, tío, mayor audiencia. Pero sí, yo cuando vi el PDF, o sea, cuando ya lo subisteis, que lo subieron como de... Buah, he conseguido el PDF de Carmecita. Y lo abrí, leí, no me acuerdo, la primera página y media, y cuando vi 120 milímetros y medio, fue como de... Hostia, yo tenía un referente ahí como de que por lo menos esto estaría bien. A ver... Pero bueno, me alegro que os habéis reformado. Más o menos. Y todos sabemos que es culpa de María. A ver... Es por delegar, ¿no? En Instagram hay bastantes hashtags. No, no, no. 120 milímetros y no los voy a quitar por ahora. No, no, yo creo que... A ver, yo soy el primero que creo que hay que usar los hashtags que la gente que usa, aunque estén incorrectos. Por una razón. Porque al final tú también quieres llegar a más gente. Yo hago un vídeo y quiero llegar, sí, a los que son usuarios más hardcore, que pues sí, lo de los foros, de la gente más carrozas, gente que es más perfeccionista. No, pero es más gente que es más... Pero también me apetece que sea un chavalín que se ha comprado una holga, vea mi vídeo y diga... Joder, qué guay. Hay más mundo que la holga, ¿sabes? Sí. Y o no es solamente meto un carrete caducado y hago lo que sea, sino yo quiero que también es de eso. Y por eso yo intento abarcar, sin desprestigiar a nadie más salvo a vosotros, todo el mundillo que vale todo. Somos privilegiados. Sí, sí. O sea, Nico no da cera por dar cera en YouTube o donde coño sea. O sea, he dicho coño, ya la estoy liando. No, no pasa nada. En castellano no pasa nada. Pero... YouTube todavía no entiende. Somos unos... Hemos sido los primeros o somos unos privilegiados. Y esto la gente no lo valora, ¿eh? Para que Nicolás de Asérate de Caña tienes que... Hacer algo, ¿eh? Tienes que hacer algo. Tienes que existir. Claro, claro. Por lo menos. Pero bueno, sí. Así que sí, lo del PDF fue un poco por ahí. Y nada, bueno, estabas contando que Abel ha joined el team. Ahora es community manager y va a montar el Barcelona Film Lab. Eso, bueno, yo quería ver... Pues he dicho que se lanzará el ver porque no sabía que iba a decir. ¿Qué se puede decir? Esto es primicia para Balcón. A ver, normalmente pienso lo que voy a decir, pero luego no lo digo. Y luego me salto todo. Entonces ya no lo digo. Ya está, pues nada, no se edita esto, ¿eh, chicos? Para los Patreons lo dejamos sin editar. Pero bueno, que entonces... Pues es como Galar Plus, como el porno del... Sí, sí, codificaremos. Pondremos unos filtros super 8. Exacto. Y nada, y ahora lo del carrete 101. A ver, yo sé que vuestro primer programa, aquello fueron tres horas y media o algo así. No, no. Cinco y media. Pero si lo tuvieseis que resumir, porque está claro que os falta el resumen. Es un despropósito. ¿Qué propósito? Claro, he dicho ya despropósito, ya me has fastidiado. Perdón. ¿Qué propósito tiene carrete 101? Porque yo cuando tú lo estabas empezando a montar, que como hablamos muchas veces, yo te decía, jo, pues yo voy a lanzar rollo un podcast. De hecho, el balcón se llama porque estábamos en pandemia y yo no podía ir a mi estudio. Y era, pues me hago una habitación en un balcón, porque tengo hijas, y desde ahí entrevisto a Albert o entrevisto a no sé quién. Y se llama de eso, viene el nombre. O sea, la coña viene por ahí. Y tú estabas de, va, pues yo carrete 101, no sé qué. Y creo que me mandaste cuando estaba recién grabado, que no estaba en abierto ni nada. Sí, sí, sí. Y tal y cual. O sea, resumirme que, a ver, el propósito generalista de hacer un, y luego hago un eco de podcast, porque al final también estamos todos en YouTube, estamos aquí y tal. Y vamos a que conteste a Abel. Sí, es que yo creo que empezó con una mezcla rara. O sea, esto es como cuando alguien cogió atún crudo y luego le puso aguacate y luego le puso tomate y de repente apreció el tartar de atún, que es un plato súper típico, pero nadie esperaba que pasara eso. Yo, con el proyecto aquel que decía Albert, tenía la idea de hacer un podcast, bueno, quería hacer el lab y luego un montón de contenido, en plan, pues soy una persona inquieta, llevaba mucho tiempo queriendo hacer el contenido. Y esa era la instancia. Entonces, yo recuerdo hablar con Albert de, guau, guau, que era como se llamaba esta historia, va a tener un podcast y tal, y luego llegó la pandemia, y recuerdo hacer cosas en mi cuenta de Instagram y hablar con Albert y decirle, tío, molaría un poquito hablar contigo y sacar las tripas un poco de carmencita y hablar unas cosas. Y esto fue progresando, bueno, pasaron todo lo nuestro, por decirlo de alguna manera. Entonces, al final, aquel proyecto mutó en un podcast, los dos hablando, que a priori era como para enseñar los labs por dentro, porque los americanos enseñaron los labs por dentro. Sí, porque estabais haciendo los directillos esos de la pandemia de carmencita, ¿no? A lo mejor, si no hubiera habido pandemia, habría muchas cosas que no existirían. Por eso, de este podcast no existiría. Es que se acojonó. O sea, por un lado, es terrible lo que ha pasado, obviamente, pero al final dices, vale, nos queda esta mierda que... Y teníamos que entretener, ¿eh? Y tenemos que hacer algo con esto. ¿Cuántos lives había en Instagram durante el...? La primera semana de pandemia fue un shock, pero la segunda fue de... Tú abrías Instagram y donde estaban antiguamente las stories, solo había lives. Lives, sí, sí. Y decías, a mí me hacía mucha gracia porque tú veías los lives y había algunos que era que le daban por darle y estaban haciendo lo que está. Digo, tío, por lo menos sí, prepárate un poco de contenido. Tengo que admitir que Carlos Baselga, que hoy no está aquí, pero esperemos verle pronto, hizo un montón de entrevistas súper guays. A mí me entrevisto a mí también, o sea, más guay todavía. Sí, sí, un mes entero, ¿no? Sí, sí, además todas las noches y yo le decía, tío, o sea, no sé, haz uno de vez en cuando, pero se pegó una machacada que te mueres. A mí me llamó de los últimos, tengo que decir. Sí, pero... Fui el primero. Porque no ha contestado los emails. Ah, sí. Fui el primero, yo. No me acordaba. Con Carlos fui el primero, es verdad. Yo no sé qué número fui, no lo conto. Cómo se nota que los contáis, no os preocupa ni nada. Pero bueno, a ver, entonces arrancó todo esto de Carrete 101. Otra cosa, ahora que si vais a montar el primo de Carmencita Film Lab en Barna, ¿cómo vais a hacer el podcast? Bueno. Bueno, tú eres de Barcelona, ¿no? Yo soy de Tarrasa. Bueno. Zona. Sí. Y entonces, pero sí, básicamente he estado ahí en Barcelona y todo. y mi intención es, al final estaré mitad ahí, mitad aquí, sobre todo al inicio. Y lo que tenemos la duda es de ver cómo crecerá, porque no tenemos ni idea de la velocidad que crecerá. Después de este, vais a estar quitando dos chicas por la calle. Sí, vamos. La hostia, la hostia. ¿Me habéis visto ahora, cuando íbamos a comer? Sí, sí. Te he reconocido nada la bolsa. ¿Tú eres el de Carrete 01? Sí, claro. Sí, también trabajas en algún sitio así de... Yo disparo medio formato. Entonces, la historia, veremos cómo evoluciona. La idea es que Abel se encargue de ser responsable de ahí. Yo estaré aquí y también estamos con Lisboa, que está empezando y estamos viendo un inicio muy guay. Obviamente, es como... Creo que voy a imprimir la... ¿Habéis visto el Doodle ese de... Mi idea. Yo estoy aquí. Mi objetivo. ¿Cómo es en realidad? Y sale... Un puente de dragones, sierras eléctricas. Pues es esa. Entonces, en Lisboa estamos ya en la mitad del camino y hemos pasado... Y en Barcelona estáis con el primer punto del Doodle. Y pensamos que será recta. La línea recta, ¿no? En nuestra cabeza. Exacto. Sí, no, no. Pero la idea... Y hay muchos más proyectos dentro de... de Carmencita, que a mí me gustaría tirar adelante y ir encontrando gente que se pueda encargar de partes enteras del proyecto. Y de hecho, el carrete... Desde hace años, yo... A mí me hubiera gustado hacer un podcast y hice algunos podcasts para Travelling Light y... Pero no tengo tiempo. Es que... Literalmente... No, sí, ya sé. Ya sé. Si yo ahora tenía que estuve aquí y te hicimos un podcast para lo de Film and View. Es verdad. Y intentaré dejar el link por ahí porque todavía existe en alguna red por ahí de podcast. Sí, sí. Creo que en Spotify y en la de iVoox... Ahí, a dos metros. Ahí estuvimos grabando y la verdad que ahí sí que hablamos un poco más de toda la historia de Carmencita, de lo que hacéis y tal. Hoy es menos autobombo y un poco más de cachondeo. Es que creo que lo más guay de... Y nació un poco por ahí del carrete y lo separamos de Carmencita precisamente para liberarlo de esa presión. Sí, a ver. Es que es lo que es guay. Yo lo que hago lo mismo con este podcast. La idea es que tampoco esté tan atado al contenido de YouTube tradicional de vamos a enseñar en todo. Esto es más entretenimiento. Esto es un talk show. O sea, es lo del Sálvame, ¿no? Pero es de carretes y de carretitos y peliculita. Y entonces, nada, pues nos reunimos y era como... Porque tú querías hacer Wallo que nacía desde cero y eras completamente 100% libre. Entonces, el concepto molaba mucho y digo, pues hacemos algo, vale, pero ¿cómo le llamamos? No sé qué y tal. Claro. Y no queríamos liberarlo en ningún sitio ni a otro. Sí, claro. Pero es que el branding es complicado. Y podemos hacer también... O podéis insultar y tal. Está guay. Claro, claro. Mola, mola. O sea, empezó como... Véteros con gente que dice formato medio y cosas de esas. Y las Leica, ¿no? Eso es la M1, claro. Pero bueno, nada. Soy fan de cómo dice Frontier Chechu. El Frontier. ¿Frontier? Bueno, es el tema gaditano. Pero a mí me encanta. Es que cómo lo dice... Pero la mitad de lo que dice te ríes solo con eso. Digo, es un Frontier y digo... Y otro colega que tiene Aula Galap en Madrid, Jorge, que... Porque tenemos aquí hay Mercadona y Consum y él decía el Consum. El Consum. Y digo, hostia, son de estas palabras que me encantan. Me encantan. Vale. ¿Hacemos un pequeño parón para la publicidad? Pues no, nada. Bueno, eso, Abel. Que existe un poco el podcast gracias a Abel y cómo está. Tenéis intención... Bueno, yo estoy aquí que me voy autoimitado, pero tenéis intención de sacar el podcast a hablar a otra gente porque a través del laboratorio veis trabajos de gente muy guay. Vale, mucho internacional que es en inglés. Yo entiendo que ahí está la limitación para el público que igual queréis llevar porque queréis hacerlo en castellano. Pero a nivel nacional, gente, porque... Claro, ahí hay una estrategia por detrás, aunque no lo parezca. ¿Hay una estrategia por detrás? Sí. Lo de que aunque no lo parezca te ha quedado muy bien porque es verdad que no parece. He puesto la voz más grave y todo. Me he puesto aquí en plan hola, soy Matías Prat. Luqui, Luqui. Sí, bueno, a ver. Hay que... Voy a hablar un poco corporativo, ¿no? Pero hay que saber separar un poquito lo que se quiere hacer en Carmencita a la hora de creación de contenido. Sí. Cosa que estoy haciendo en todo el tiempo que puedo y voy haciendo y, bueno, al ver... ¿Para un mes? Sí, para un mes. O sea, el reacción... También me ha dado rienda suelta en puedo hacer esto, ¿puedo meter la cámara dentro de la Noritsu? Sí, puedes meter la cámara dentro de la Noritsu solo para explicar a la gente cómo funciona la Noritsu. Pero, ¿estás haciendo contenido en Carmencita de rollo Instagram solo o también rollo para blog? Ahora viene más. Ahora, a partir de la semana que viene... Porque tenéis que hacer cosas... La verdad que los artículos que tenéis están muy guays. ¿Llevas dos semanas? Claro, llevo dos semanas. Una semana fucking crazy porque fue el rey del apocalipsis y esta semana, que es la primera que ha sido un poco tranquila. Entonces, queremos hacer todo. Claro. También me pasa que disfruto aquí haciendo las cosas que hago y esto creo que no es algo que no sepa nadie. Entonces, tengo que focalizar un poquito más el trabajo. De esta hora hasta ahora voy a hacerlo en Instagram, de esta hora hasta ahora todo el curro que está aquí. Sí, yo os enseño si queréis mi calendario. Sí, el sketch o el este, ¿no? De cómo hacerlo. Yo es que salgo del trabajo y tengo dos horas para preparar el telediario. Luego tengo una hora para entrenar porque yo voy entrenando de otras cosas que me interesan. Luego tengo una hora donde tengo que editar y subir. Luego una hora, ¿qué tal? Y voy dividiendo todas las tardes así. Y tengo con mi mujer el martes soy babys... Bueno, babysit, te suena mal. Soy padre y... Soy padre, por decirlo así. El martes soy padre. El miércoles no soy padre, soy youtuber. El jueves es día familiar. No se puede ser todo. Padre youtuber, no. No, 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 es muy complicado. No, claro. Bueno, pues empieza, para que os hagáis una idea y lo digo de verdad, esto no sé cuándo saldrá, pero justo el lunes siguiente de esto empieza la creación de contenido. Ya me he puesto... Antes carrete no lo editaba yo, ahora paso a editarlo yo. Todo el contenido de Carmencita... O sea, ¿le dais el trabajo de editar ese pedazo de podcast a otra persona? Guau, es súper... Sí, sí, sí. Porque dijimos esto, necesitamos un profesional. Le pagaréis bien, espero. Muchísimo. De hecho, todo nuestro revenue... Más que los carretes que me habéis... Sí, claro. A ver, editamos, sí. O sea, también es verdad que el formato de edición de carrete va a cambiar. Con el último episodio que sale también dentro de un poquito. Así que ya lo veis. Así. Como hay cosas nuevas, hay cosas diferentes, porque ya yo tengo más tiempo físico, estoy en el lab, puedo hacer más cosas, sale adelante. La semana que viene cambian las cosas, habrá más contenido tal. Y luego habrá también más contenido aquí de Carmencita. Si habéis estado mirando las stories, ya hay un perfil nuevo de stories. O sea, ahora si habláis por stories en Carmencita, tú eres uno de los recepcionistas de los comentarios, feedback... No, al 100% todo eso. ¿No hay más gente que lo pueda ver? ¿El qué? ¿Le dejáis solo? No, lo vemos todos. Claro. Bueno, me imagino que tú tendrás acceso al Instagram. Sí. María, por ejemplo, también. María es la que lo ha estado haciendo, lo hizo Tiago durante un tiempo, aunque ahora es el que lleva Carmencita a Lisboa, que molaría si... Venga, abajo y le seguís, hombre. Sí, que están ahí dándole caña. Y entonces pues está un poco María y está bien. Pero es que la historia... Ahí lo hablaba con colegas en Estados Unidos y decía en una charla, dice, tío, es cuando veáis que un lab no cuelga contenido es porque están fucking busy. O sea... Ya, ya, ya. Pues igual que un canal de YouTube, al final, pues como le ha pasado Chechu esta semana y pico, que pues al final cosas personales, la vida... Y vosotros negocio. Sí, es que tienes gente que te dice, por favor, dame mis scans en tiempo y que estén guay y todo. Que es lo que prometemos y para eso... Es por lo que cobráis. Sí, exactamente. O sea, y luego lo demás lo tenemos que complementar. Y por eso, gran parte de mi trabajo creo que es intentar hacer las cosas muy bien y calcular las cosas muy bien en la parte de producción, por así decirlo, para poder liberar algo de espacio... Para hacer este tipo de otras cosas, ¿no? Y no hacerlo yo, precisamente. que ayudar a que otra gente lo haga porque lo hará mejor, porque lleva seguro. Sí, de eso se trata. Suele ser contratar gente que pueda hacer las cosas mejor que tú. Ese es el punto de... Totalmente. CEO, ¿no? Es que no te da la vida. O sea, literalmente, te puedes ahogar en un vaso de agua y decir, me ahogo todos los días. Iría mal si intentas hacerlo tú todo o supervisar todo, ¿no? Cualquiera. Ya ha pasado, ¿eh? Sí, pasa, pasa. Es traumita, ¿no? No, porque vosotros grabáis el podcast y de que se graba que se sube, ¿cuánto tiempo pasa normalmente? Tres lunas. Sí, algo así. Y media. No, ahora en serio, una semana como mucho, mucho. Vale, vale, vale. Nunca más de una semana. Yo entiendo que es trabajo, ¿eh? Porque hay que estar seto el metraje y... Claro, es uno mensual y a veces lo grabamos en la tercera semana de mes y a veces lo grabamos en la primera semana de mes. Yo lo de... Se cuelga en la misma semana pero no se graba el... Yo el time table, lo de decir qué va a ser todos los lunes o tal, a mí yo lo llevo fatal solo que sea semanal. Como me digas que es más de semanal, o sea, mensual, no llego. Yo es cuando lo hago dos o tres días más tarde si saco un rato lo edito y lo subo e intento normalmente subirlo antes porque es que... Es que no... Sí, pero bueno, está bien. Tenemos esta marca y tampoco... La verdad es que tampoco tenemos tantos temas. Pero... Y bueno, no hay presión, ¿no? Al final. Sí, no. La verdad es que es eso y es muy orgánico y yo creo que también... Queríamos que fuera así también un poco de hablar porque sí de todo o no, ¿sabes? O tener un momento de... con más interacción. Si hay gente que pierde el tiempo por decirlo de alguna manera en vernos, que pregunten y que no tengan pelos en la lengua. Oye, Albert, que quiero saber esto. Oye, Albert... En realidad, lo que para mí era lo más... el target más obvio que al final creo que no... Solo creamos cosas que a ti te pasa lo mismo que es lo que tú consumirías en un sentido. Ah, yo no vería mis vídeos en mi vida. Te lo digo sin bromas. Hombre, pero porque ya lo sabes. Sí, bueno. Con tu trabajo también. Sí, porque subo mucho. Claro, eso es. Pero que... Los edito. Pero sí es verdad que ha llegado un punto que yo creo que es porque ya estoy como si fuese un punto de saturación. Bueno, pero es normal. Me refiero, es como gente que hace televisión y dirá, yo es que no veo la televisión, obviamente. pero a mí me pasaba con el best of porque lo confiaba en María y en las selecciones que se hacen y tal porque es conjunto, todo el mundo va escogiendo imágenes durante el mes y dicen, eh, me sacas en el best of y digo, no te puedo sacar en el best of porque no tengo ese... no funciona así. Entonces se hace una selección... Yo no he salido nunca, ¿eh? Y María... Es que no, han enviado... Hay una petición de la plantilla respecto al best of, no sé si esto lo sabes. No. Comenta la plantilla de hacer un best of de trabajadores de carmencitas. Yo quiero que me subáis si podéis hacer del proyecto de colaboración este que va a salir, que es muy loco. Nunca habéis subido un gif en un best of. Hostia, es verdad. Y yo creo que podría ser guay. Madre mía. Uy, ya estamos pidiendo demasiado todo. Yo estoy metiendo presión en el directo. Pidiendo cosas... No, no, no. A ver, si lo veis... Pero se ha ido un poquito a todo. Si lo veis suitable, o sea, si veis que puede tener un encaje de decir esto es una locura que puede ser interesante compartir, yo lo entiendo. A ver, la presión es... Yo entiendo que como laboratorio y vosotros tenéis además una imagen muy cuidada, hay unos tópicos y lo que he hecho yo es muy bilba y nada. A ver, lo que pasa es que es totalmente anónimo. O sea, realmente hay gente que envía un carrete y dice, guau, me han puesto en el best of porque era una imagen... porque una imagen que ha encajado con el daemático. Sí, sí, yo lo entiendo. Yo no digo que se pueda mover la balanza, yo digo que puede ser interesante, pero bueno, yo lo dejo ahí. A María también se le ocurra porque hay una contextualización del best of por mes. O sea, no es el mismo el best of de diciembre que el de mayo. O sea, el de mayo tiene continuidad con mayo con lo que se recibe aquí, con lo que pasa en mayo y el de diciembre con el de diciembre. María trabaja el concepto. Bueno, para que no se paro del best of, porque igual se piensa la gente que todo el mundo son clientes de Carmencita o de newsletter, es básicamente que una vez al mes más o menos intentáis mantener el mes a ver alguna vez si os ha pasado. A ver, con la pandemia se ha ido toda la mierda, pero intentamos... Y elegís unas fotos que os han parecido tal y las subís en un newsletter que normalmente ponéis newsletter, newsletter y luego también hacéis en Instagram igual un post de esos hasta 10 fotos y tal. ¿Te dais permiso para eso? Sí, siempre. No hay nada que tú veas que esté colgado en ningún sitio que no haya tenido una previa autorización. Igual es por eso por lo que no salgo porque como no sigo... Ah, también puede ser. Me salen los requests y como me... ¿Pero no estabas bloqueado en el Instagram? A ver, a ver ese que lo sabrá. Pero bueno... La historia es que nada, se hace una selección y se contacta a la gente. No todas las fotos salen porque a veces... Hay gente que igual es un cliente o estás haciendo una... No, porque dicen es que este es un curro para una marca que no puedo poner o es un editorial que no sale hasta entre tres meses pero ya tengo el material hecho. Esta persona no quiere salir o lo que sea. No pasa nada. O directamente no me apetece que también pasa. Sí, pero no. Creo que la mayoría de gente... O sea, mucha gente es como guau, qué guay y tal. Entonces la historia es que tienes que pensar que a lo mejor estamos... Cada editor puede estar trabajando sobre unas 800 imágenes al día, de media. de ahí sacar algunas pero de cada día. O sea, esos son 16.000 al mes aprox y de ahí cada editor que a lo mejor si hay tres editores... ¿Estás seguro que quieres trabajar aquí? Entonces... O sea, llamadme lo que queráis pero estoy enganchado. 16.000 fotos al día, al mes, perdón. Está muy guay. A ver, tiene un punto que a veces... Hace youtuber. Yo Islandia la he visto fotografiada ya seis o siete veces. Digo, no me hace falta ir porque es que he visto todo. El avión, la playa negra, las rocas así... las verticales aquellas. Las casas de madera en el lago con la borrachera, ¿no? Tiene un punto de ver... O sea, y es increíble el trabajo que hace la gente y de ahí nació el desktop. Yo creo que hay más gente de la comunidad con la que trabajamos que le gustaría ver el trabajo de esta persona que nadie conoce o nadie conoce. Ah, es que es muy guay. O sea, lo de descubrir gente... Yo, de hecho, tengo pendiente un vídeo, por lo menos en el canal en inglés, de las cuentas que yo sigo de gran formato en Instagram que es gente que tiene 300 seguidores y hacen unas fotos y te mueres. ¿Qué pasa? Que no es... No usan hashtag 120 milímetros, entonces no les sigue tanta gente. Si tenéis Instagram, si tenéis Instagram es la clave. Y la verdad que no... Y es que es trabajo y dices, joder, esto es brutal. Oye, ¿por qué no tienes un hashtag rollo de decir tíos, la gente que me siga y tal, poner este hashtag? ¿Para film como Leo? Sí, pero algo un poco más nicho. ¿Sabes rollo...? Formato... ¿Forgóvera? Y yo... Formato Ertaina, ¿no? Para que ahí va a ser más complicado que me... Pero eso ya lo ha registrado el Chechu, ¿eh? O sea, ahí sabrás la gente que te sigue y... Y realmente comparte, ¿no? Tío, si queréis ver o yo qué sé, colgaré yo un hashtag de tal y si buscas ese hashtag... Me lo busco. Dile a María que es especialista que me busque un hashtag. María, cuando vea esto... Y yo no me meto nunca más con el PDF. Lo primero es que María se le... Y además me he cogido su taza, porque le da una rabia que te mueres. ¡Hostia! Normalmente tengo esa. A veces tengo la de esa que está él tomando el café y a veces toco la de María y le dice ¡Pero tío, mi taza! Y yo, ¡Ah, sorry! La photoshopeamos. Y... No, pero... Pues sí, no, a ver, lo de usar un hashtag que para compartir con la gente estaría guay. De hecho, ahora con la gente de Patreon me han preguntado ¿va a ver un grupo de WhatsApp? Y yo digo... Ah, vale, una cosa que quería decir antes. Lo del GIF, etiqueta carmesita y compartimos. Claro, si es cola, es cola va a tope. Eso lo digo siempre porque la gente está un poco en plan no me comparten tal. Etiqueta, etiqueta y se comparte. Ya. No hay más. Solo tenéis que hacer eso. Yo etiqueta... Es que soy un desastre. Yo de hecho solo escaneo para YouTube. A mí en general no es el método preferido de compartir imágenes. Sí, es guay para mandarle a la gente y para poner en Instagram o página web pero yo soy un desastre. De hecho, hace poco para... Mira, Elena Goñi que colabora con vosotros también me dijo oye Nico vamos a dar un curso de un gancho o no sé qué. Que va, hay un live con ella esta semana. Bueno, si veis esto va a haber un live en Carmencita que igual esta ya ha subido. Estará colgado en Instagram. Seguro. Sí, pero me comentó para hacer unos talleres ahí en Bilbao y tal y me dijo fotos tuyas y dije espera, que busco. Y encontró una que salgo mordiendo el carrete que es la que pone Chechu en el telediario y es la que ha puesto. Y digo eso yo creo que se lo mandé a algún Patreon o algo y no sé cómo acababa internet. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, ya nos hemos quedado... Bueno, nada, te vas a Barcelona, te vas a carrete y Abel yo creo que es toda esa energía que tiene para creación de contenido de friquismo de gear freak y todo eso, pues intentar canalizarle y decir mola mucho y si lo podemos juntar en la plataforma de Carmencita creo que puede llegar a mucha más gente y es un win-win total. Y es una forma que esto es lo que me mola de Nico, de Albert, de Íñigo, de Carlos, de cualquiera, ¿sabes? Que al final es comunidad y es que lo que mola de esto es crear comunidad, que tú aprendas, que yo aprenda, que tal, que me he equivocado, que esto se hace así, que esto se ha salado, que yo sé hacer esto pero tú no... y ya está, es que al final... Aquí se cretó ninguno. No me falta eso y más siendo los que somos, que tampoco es que esto sea lo más multitudinario del mundo. Es que bueno, nosotros cuando... Yo cuando... Yo llevo haciendo el YouTube en inglés creo que son seis años y cuando miré en castellano estaba Carlos, estaba Leo, había un par de gente que había hecho vídeos pero lo había dejado y cuando Chechu arrancó dije joder me... Y lo dije en mi primer revuelta, Chechu se ríe de que yo tengo como tres intros y cuatro vídeos y ahora ya tengo más de cuatro pero... ¿Intros? Sí, cuatro intros y básicamente era como de joder, pues que guay que haya otra vez un rollo y vosotros también os apuntasteis y yo creo que tampoco os esperabais un feedback de que Chechu y yo y la comunidad de repente boom mal un arreón de todos juntos Sí. Pero es guay. A ver, fue un poco de unirnos al salseo porque... Sí, es que esto es lo que es. Porque nos gusta ver, nos gusta hacer, hay infraestructura, ¿por qué coño no...? Es que en realidad ya lo hacemos pero por... privado. Pero vosotros y digo vosotros la apuntó a Albert porque yo seguí a Albert ya llevas más o menos tiempo pero siempre habéis hecho colaboraciones con bastante gente o sea, yo creo que este laboratorio en el que estamos nos prostituimos bastante, sí. Hacéis colaboraciones yo he hecho con vosotros y otros canales cuando yo vi con Leo o tal, o sea que... Claro. Está guay. Llega un punto es que... Pero es tan sencillo como lo que tú decías a nivel de decir buscar a alguien. Yo cuando vi los primeros vídeos de Leo dije, joder, es tan guay, es algo que me hubiera gustado a mí, a lo mejor no desde la habitación de mi casa pero creo que estaba... Tenía mucho valor. Un beso para Leo. Es que estaba... Yo no lo quería decir pero estaba claro. Además con Leo tenemos bastante... Leo. ¿Cómo se llama beef en castellano? ¿Cómo le dirías? Hostia, un roce. Sí, bueno, que... ¿Cómo es? El roce hace el cariño, ¿no? Ya es como un poco... La gente joven ve esto y sabe lo que es un beef. Pues tenemos bastante beef porque al final con la tontería con Carlos montamos un grupo de Among Us y jugamos nosotros por nuestra... Y con Leo es... Miente. O sea, miente el cabrón de bien y siempre nos... Y a veces dice ¡Eh, tío! No sé, joder. No te voy a mandar los guatos. Pero bueno... Y cuando empezó dije ¡Hostia! Nosotros tenemos la capacidad de revelar, escanear tú, de hacer estos vídeos. Tío, si te podemos ayudar y te apetece mencionar que te lo hacemos con nosotros pues ahí estamos. Y no te vamos a obligar. Y con mucha gente ha sido un poco lo mismo. ¿Te podemos ayudar con el de Analog Insights? Pues lo mismo. A mí me molaron sus vídeos de... Pues que son hiper, hiper megatécnicos. Es que es rollo un manual pero en vídeo. Y tiene su look y tiene su historia. Es que Analog Insights es... O sea, el tío va taca, taca. Y no se ve despeina literalmente en hacerse un vídeo de 38 minutos. Sin pausa, pero sin prisa, ¿eh? Sí, sí, el tío hay tiqui-taca, tiqui-taca, tiqui... Es en inglés, ¿eh? Aquellos que quieran verlo. Y la verdad que mola mucho lo que hace. Podríamos imitarlo un poco. Hello. Welcome. Sí, sí. Yo lo quiero mandar. Es súper majo. Es muy guay. Guay, 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 guay. ¿Y qué os parece ahora que hablamos... O sea, ha habido un resurgir del film YouTube, ¿vale? En inglés. Ahora estamos en el momento de que el español parece que nos estamos catching up, ¿no? Como que estamos poniéndonos al día. Sí, como si... Como todo. Che, Chulé, o Carlos, Alejandro Job también. Ah, bueno, sí. Está... Estaba pensando en Alejandro. Están toda esta gente que está arrancando que os... Bueno, al final me imagino que os parecerá bien, pero... A mí me parece muy interesante y tengo más curiosidad para... Más suave que os parezca bien. No, pero tengo más curiosidad para... Bueno, es que hay muchos matices, pero de cómo... Ahora empezamos y... ¿En qué va a quedar, no? Claro. ¿Cómo va a evolucionar eso? ¿Cómo va a degenerar? A ver, degenerar. Evoluciona el sabio. Yo creo que estamos ahora ya bastante degenerando. Checho y yo hemos creado el suelo, ¿sabes? El punto más bajo del punto ese y ahora ya es ir creciendo sobre eso con una base sólida. No, a ver, yo creo que en cuanto a vídeos, pues lo que hace Alejandro que es como más rollo lifestyle blog de disparo no sé qué. El tío tiene un rollo que es muy inspirado también por lo que se ve en el mundo anglosajón. Sí, totalmente. Y mola que haya eso también. Carlos tiene su nicho que a mí me parece brutal que es el rollo experimental que no le preocupa nada hacer una cosa que otra y la verdad que tiene cosas muy guays y aparte que tiene un carisma que es genial. Hace cosas muy guays, Esa foto es muy guay. Sí, sí, yo era Otras no muy guays. Yo era un punto hater hasta que le conocí en persona hicimos, no hater-hater, pero como de que esto a mí no me gusta. Mild hater. Sí, sí, un hater con respeto. Un hater de este químico se usa así. Sí, sí. Yo es que soy muy así, vale. Y básicamente cuando vino a mi casa y estuvimos haciendo experimentos le hicimos un vídeo en inglés de disparando nocturnas con un filtro supercocking de esos locos que hace como estelas a los lados. Sí. Y fue como de casi más y me llega el film soup. O sea, y me moló mucho. Y con Leo, es que es un salseo y lo que dices tú es que no hay manera de tenerle manía a Leo. O sea, es un amor y es muy divertido. De hecho, espero ir a verle pronto y hacemos alguna cosa. Para mí es tan básico como nosotros por un lado o por otro a nivel profesional tenemos una plataforma que podemos dar soporte tanto a nivel en material como en desarrollo como en conocimiento y lo que quiero es intentar si puedo regar un poco en cada uno y que crezcan y hagan su movida es genial. O sea, yo no espero más y no pedimos nunca a nadie, solo decimos si nos mencionas ya está. O sea, es que no queremos nada más. Nos da igual cómo nos mencionas. Estoy mirando la película que me has dado para que hable bien de vosotros, ¿sabes? Pero... Tengo que coger un paquetito de estas de 400H que yo hace tiempo que no le doy. Yo la Cine Steel la voy a tener que vender porque no soy de disparar cosas de así. O sea, yo lo respeto y me encanta pero yo tengo un Cine Steel en una cámara y llevo dos años con el puesto. Ya, el Cine Steel yo flipo el boom que ha pegado porque... Es que ha sido muy bestia. Yo creo que viene de eso o sea, hablando justo de YouTube viene de YouTube porque un montón de gente ha sido filtro Cine Steel o sea, filtro Cine Steel Cine Steel ProMist Nocturnas Gasolinera y ya y no es por meterme simplemente que se ha convertido como una temática muy lineal. Métete que ahí te pones de nuestro lado. No, no. Si a mí la foto de gasolineras de hecho yo creo que mi futuro va a ser foto de gasolineras nocturnas porque en Finlandia es de noche y es gasolineras. Bueno, hay paisajes hay finlandeses que nadie conoce. Tío, poca coña tenemos una cantidad de clientes finlandeses acojonantes y hacen fotos muy guays. Sí, sí pero Cine Steel nocturno en gasolinera y... Cine Steel nocturno ya a ver tengo que reconocer que el medio formato me gusta bastante más que el 35 de Cine Steel. Media foto. Como la Samurai es que no ha sido consciente ya, ya por eso me he quedado ahí en formato medio hello la historia es que que te mola más en formato Tochalco sí, en formato Tochalco gordaco y porque no sé por qué cuando lo lanzaron y recibimos algunas pruebas de pues de Minkmoyo y otros clientes que enviaron Cine Steel se los dio a ellos y ellos nos lo enviaron a nosotros sí y dijimos joder sale bastante más decente porque el 35 al final la gente se pensaba que era 800 y lo mide a 800 y no es es un 500 es un 500 de tungsteno pero que no te levanta a la hora de 41 se supone que levanta un poco pero bueno pero es que es complicado ese jardín o sea y ya bueno esto tú lo has dicho 20 millones de veces es más plana la película luego tienes que apretarlo un poco más sí, la película de cine la película de cine es que yo creo que hay un bueno y nos podemos meter con vosotros que seréis el mejor ejemplo la película de cine está pensada para luego editar y talonar que es lo que se hace en cine entonces es como el perfil logarítmico de las cámaras digitales para el S-Log y el C-Log entonces la gente piensa que de hecho positivado es complicadísimo porque no puedes añadir contraste y color en positivado en positivado químico si escaneas si a ver otra cosa que pasó cuando Portra 160VC y 400VC y NC desapareció sacaron la nueva Portra era rollo Supreme Scannability o sea era rollo de esto está pensado para escanear y me acuerdo la gente quejándose ¿dónde está nuestro VC? ¿dónde está nuestro...? y dijeron VC va a ser la barrita del escáner claro pero es que eso fue un golazo creo yo y a la gente se le ha olvidado porque ese fue antes del pre-boom de lo de ahora a ver cuando sacaron eso había bolas de paja corriendo por el mundo del analógico o sea yo me acuerdo seguía Shataka Foto y Shataka Foto creo que siguen un beso sí siguen sí siguen pero ya no lo leo ya no lo leo o sea ya no siguen porque no lo leo no yo ya no lo sigo pero porque ya estoy en otra movida tiene que ver mi canal está claro pero yo vamos a trolear a todos yo lo abro todas las semanas para las noticias yo aprendí un montón desde Shataka Foto en su día y descubrí a John a través de Shataka Foto porque él era el que había hecho Jonathan Callas que hizo el review del Portra 400 para Kodak y tal y entonces de ahí le empecé a seguir en Facebook de Facebook colgó el sorteo del workshop en Hawái de Film is Not Dead y de ahí eres un stalker yo me fui no porque le sigo le sigo eres como los que ve una chica le guardan en favoritos para mirarle luego es que hola esto es 2020 pensar esto es 2012 en que aún lo que te salía en Facebook era cronológico o sea la gente no sé si se acuerda de eso que era rollo y no era político no es que Facebook era la plaza del pueblo mayor ahí estaba todo el mundo entonces de a partir de ahí le escribí decía con 15 palabras tienes que decir por qué tienes que venir tú y yo puse porque la vida no está hecha de unos seis ceros en inglés lo tienes tatuado en algún sitio ¿no? no pero debería a veces porque no hay sitio donde no se lea con carmecita y el tal pero porque es lo más importante que mola el eslogan hay que admitirlo que está guay pero hay que dejarlo va va a ver de tu envidia a mi fama pásame el agua pásame el agua que me hace falta tragar esto entonces la historia fue esa o sea porque había eso y era toda la cantidad de cómo podían hacer push no sé qué low light claro creo que a ver por un lado creo que es normal que haya un desconocimiento de cómo funcionan las cámaras de cine por la mayoría de fotógrafos pero es que la cámara de cine el shutter time bueno va por grados pero normalmente suele ser entre 50 50 o 60 depende de dónde te caigas pero si es cine cine sería 48 exacto bueno es que queremos mentir en el jardín 180 grados yo es que uso 180 grados a ver yo creo que hay un público bastante mayoritario que dispara película porque viene de estudiar cine o sea hay mucha gente de escuela de cine que dispara película porque llega a la escuela rueda en cine prueba en el cine o no pero dicen hostia voy a disparar foto fija en película y hay un montón de peña nosotros estamos bastante en contacto con un escak de Terrassa que están bastante metidos en película sí y de gente profesores que trabajan ahí y tal y que a ver ellos estaba comentando revelan unos 100.000 metros de película al año de cine que lo mandan a Rumanía toda la historia bueno no es ningún secreto pero ellos tienen un escáner allí la escak tienen no sé exactamente tienen acceso a un escáner no sé si es suyo o es de pero bueno claro es que los alumnos si no imagínate que locura y bueno pues eso que como se graba de esa manera fija normalmente como compensas la ISO es fija porque es la de la película entonces tienen que compensar con la apertura pero aún así iluminación a saco y es una película que tiene que ser súper flexible porque porque claro de hecho nosotros la tecnología de Kodak de la que disparamos en las cámaras de estilo fotografía o sea cámara de foto este pepinaco este pepinaco de hecho tenéis que oír que suena fenomenal esto tenéis que oír escuchar ASMR no ha vomitado nadie ha sido la la cámara agonizando no pero que que la película la tecnología esa viene del cine la flexibilidad la latitud todo esto y cuando te compras una cámara de cine de vídeo digital es como tiene 17 pasos de latitud rango dinámico pero bueno Publi no muy guay la verdad es que y mola mucho hacer esto porque además de lo que grabamos hablamos un montón antes y después y ponemos cosas en común y preocupaciones que tenemos a nivel mundo cámaras como puede ser el tema de reparaciones o los problemas que vemos o cosas así que al final creo que subestimamos a veces la capacidad que tenemos nosotros no nosotros mismos sino como comunidad y como colectivo de cambiar las cosas y hacer que vayan los tiros por un lado y por otro y mola ponerse de acuerdo para a ver si la gente compra películas por nosotros o sea no pero yo creo que comprar en Amazon que tengo un link por la comunidad tengo que admitir que es muy gracioso que hay gente que yo estoy viendo que empieza a hacer cosas en YouTube y es como por amor al fin links afiliados y yo uso links afiliados porque piensas que no pero te da un poquito de un poquito de un poquito pero es que al final es triste de hecho yo es una de las cosas que hable con Chechu que no hay plataforma muchas veces de afiliación a ninguna de las tiendas en general europeas y dices a ver yo sé que los márgenes son o sea horribles pero tampoco es que un link de afiliado de Amazon te de para tirar cohetes o sea si compras un carrete yo creo que te dan como tres céntimos pero bueno tres céntimos en tres en tres en tres te compras no sé una taza yo lo estuve pensando cuando lo dijiste y si me parece muy guay lo que cuesta es el sistema a nivel sí sí informática y logístico claro porque hay sistemas que están construidos hay como plugins sí hay no sé la verdad es que ha sonado como yo te lo busco yo te lo busco a ver cuál es la clave de acceso yo que estoy en varios programas de afiliados que en el canal en inglés al final es verdad que hay como plataformas de plugins que llevan mogollón de tiendas que lo que les interesa es que la gente recomiende su tienda porque si tú te vas a comprar imagínate esta cámara nueva entre que me la compre yo en la tienda A, B o C si la C tiene un montón de gente recomendándola pues la compras en la C y al final esa C si le saca un 15% y le ha dado un 4 al influencer muy generoso por poner tu caso pero estoy hablando en cosas que tienen un margen de algo si no tienen margen claro obviamente a ver yo creo al final lo que decíais vosotros que me parece totalmente que tenga sentido si tú estás haciendo un esfuerzo para generar un contenido y alguien se beneficia de eso a nivel monetario pues es justo si a ver yo hago el telediario en inglés y Chechú en colaboración conmigo hace en castellano y al final nosotros lo que queremos es dar noticias ¿vale? y ahí el interés monetario es simplemente dar las gracias a la gente yo tengo patrocinador en el inglés vosotros habláis con Chechú en el español dando los revelados que sorteáis que está muy guay para dar un poco más de bombo a la cosa y para apoyar y yo creo que ahí está bien lo que pasa que cuando ya estás haciendo eso o un vídeo de algo que te dice un tío te mando esta cámara habla de ella y dices oye sí yo encantado de la vida gracias por la cámara pero te estoy ayudando a vender sí se prostituye un poco lo que cuesta generar contenido y hay gente que se prostituye porque le regalen que le hace mucha ilusión que le regalen una cámara y yo no digo que no me haga ilusión pero cuando llegas a un nivel de que ya tienes muchas cámaras y muchas cosas dices yo no necesito más cámaras necesito poder no sé lo que tenga que hacer ya sea hacer la compra en el consumo no a ver y no tiene por qué ser compra tiene que ser si tú quieres que alguien siga generando contenido y te gusta el contenido que hace que menos o sea estamos en 2020 y no cuestan tanto los Patreon la gente se está acostumbrando dale ahí un input de lo que sea bueno pues Carmencita es Patreon de mi canal en inglés en español soy libre pero que te quiero decir que mola mucho la gente se está se está habituando y de hecho en castellano cuando empecé y comentaba lo de Patreon y Checho también lo comenta y Leo también se ha abierto uno ahora que es me parece una iniciativa súper guay es oye al final cada uno tiene su público y la gente puede apoyarlo y yo tengo por ahora un apoyo que estoy súper contento y la gente te anima y es de oye mira haz lo que te parezca y eso lo es por ayudar porque es verdad que hay gente que te pide bueno pues algo tal y yo ahora por ejemplo lo de las preguntas y respuestas ya es con Patreon porque ya llegó un momento de no doy abasto no vendo ningún producto porque yo entiendo que por ejemplo ahora mismo estábamos hablando de que tú llevas el community manager de esto y si a ti te preguntan dudas técnicas por el Carmencita Instagram lógicamente vosotros tenéis un producto que es un laboratorio entonces dices bueno pues yo contesto me gano la confianza ayudo a alguien a disparar más film con la esperanza de que un día me mande a nosotros los carretes o ya es cliente si si solo buscas o sea quiero decir cuando hablamos esto lo iba a decir antes y me viene muy bueno ahora cuando usamos carrete como herramienta o el Instagram de Carmencita al final la función que realmente gran parte de nosotros queremos desempeñar es la didáctica es enseñar totalmente si nosotros en carrete hablamos de Portra 400 no es porque queramos que vengas a Carmencita y a comprar Portra 400 si vienes genial te vamos a explicar si ese es su producto pero queremos que sepas a lo mejor cómo disparar bien el Portra para que no mandes a donde mandes el carrete te vuelvan algo que digas hostia es que esto está super expuesto no hay manera de aguantarlo yo soy muy pesado con esto hay que hacer las fotos bien y tal pero no es porque yo quiera evangelizar a nadie sino porque quiero por lo que hablas al principio que el carrete salga bien y te encante y que hombres otro y si me escribes por el Instagram de Carmencita y me preguntas oye es que voy a mandar un rollo y es el primer rollo y quiero estas referencias y tal pues yo te diré está este escáner está esta forma de editar esta referencia que me estás mandando no tiene nada que ver con lo que tú has disparado entonces vamos a ver cuál es el punto intermedio y llegamos a una colaboración y a mí eso no me cuesta quiero decir si es que ya en mi cuenta personal cuando la gente me escribe cuando audios de dos minutos de es que tío esto va así o tía oye que opináis de que los audios de Instagram solo sean un minuto y yo me mata es una putada porque no te avisa no no y yo hay veces que tú me mandas muchos oye Abel bueno que tal estás y para cuando empiezas a hablar del vídeo que llevas puesto que llevas puesto camiseta carretita hola Martí Andinach querido amigo y hermano nuestro amigo Martí y cuando ya vas a empezar a hablar se ha cortado y dices me caché la madre ahora que me estaba calentando ahora que le he pillado entonces dices vamos a otra plataforma a hablar pero que es el mundo multiplataforma vamos a Snapchat hostis escribir por Whatsapp es un rollo yo por cierto recomiendo muchísimo una es una aplicación pague creo que un euro un euro y medio transcriptor de audios de Whatsapp te los pasa a texto en español y a mí me gustan los audios a Yujo no le gusta nada siempre me dice ¿por qué mandáis audios? porque a los finlandeses no les gusta hablar yo es que tengo coba a mí me das a escribir y primero que me da un poco de data mi problema es la fábrica pero es que el problema es escuchar ya requieres tiempo de la otra persona claro es que es poco un polite a mí me a ver yo hay un momento que tengo que admitir que en el mundo que vivimos ya dices llámame llámame de una puñetera vez pero la gente la gente se ha convertido o sea yo creo que va a haber una generación y aquí nos vamos de fuera de tópico totalmente va a haber una generación de gente a la que le van a decir llama para la entrevista de trabajo y no van a querer porque no saben ni hablar con la gente ya porque es como de que les corta o sea yo entiendo que la gente o sea el audio de Whatsapp ha sido perfecto para ya no llamar a tu madre o para ya no llamar a tu colega sino que le mandas un audio oye fulano mándame no sé qué y ya está y no tienes que tener la respuesta inmediata y ya te contestará pero va a haber un montón de gente con unos problemas de conversación brutales porque ya las conversaciones son totalmente rarísimas yo te contesto por audio tú me contestas por texto yo te mando un gif y dices ¿qué hago con el gif? emoticones que hay que interpretar que yo ahí no he llegado todavía esto son más herramientas al final claro hay que o un podcast exacto hay que saber el punto de las cosas esto lo hablamos en el primer episodio de Carrete por hacer referencia para aquellos que no lo hayan visto más de mil views pero perdonad solo es una hora cuarenta y cinco y por lo menos dos personas pidieron un poco más ya pero en lo que llevamos a la conclusión es que cortar y decir vale a los cincuenta minutos cortar y si tenemos chapa para cuarenta más hacer el segundo bueno yo en el último con Chechu dije el que llega al final una copia y no sabes cuánta gente me ha escrito de mi copia y luego creo que añadí y eres Patreon así que voy a hacer un sorteo entre los que son Patreons y llegaron al final y comentaron para dar un par de copias o lo que sea porque dices yo no o sea yo después de una hora y pico y lo hicimos y yo ya estaba de cansado porque al final de tanto hablar de pensar y de de distendir sobre cosas que no te quieres repetir y tampoco quieres hacer lo del anterior programa y fue como de quiero más y digo pua quiero más claro pero en un momento que ya la cabeza sí 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 totalmente y empiezas a diguar y ya no es que no no funciona te falta el azúcar y todo estás ahí pero pero creo es lo que decías antes que más que a ver hay que yo creo que es 33% educativo carrete 101 67% o sea quiero decir la ficción es una de ellas claro a ver yo creo que YouTube es entretenimiento hay que convertirlo en eso y la didacta o sea el aprendizaje tiene que venir un poco con el entretenimiento tiene que ser interesante a la vez que a ver yo aprendo mucho por YouTube Abel también es un mega friki de planetas bueno yo estaba hablando con él en la comida ya se ve todos los vídeos sabe quién es este el este porque el youtuber no se lo hable porque salió aquí o sea que se ve que tiene tiempo o sea que en el trabajo yo lo estoy viendo YouTube no pero escuchamos o sea lo bueno de esto es que entras en un trance porque te pones audios a ver va Díaz un día te pones nadie sabe nada otro día te pones Dave Chappelle show y otro día te pones Punset hablando de los planetas de las moléculas entonces pero o música yo sé pero es que yo que sé en mi caso personal y yo creo que bueno yo creo que a Íñigo le pasa un poco igual y a la gente que suele ver YouTube le pasa al final tienes unas ganas de aprender está la plataforma ahí y lo único que necesitas son pequeños huecos donde vas a ir aprendiendo o sea yo no me veo los vídeos de YouTube de reviews yo me veo vídeos porque digo al final llegará algún punto de ese vídeo en el que pueda aprender o sea a lo mejor vas cogiendo poquitos claro hay cosas que no me interesan o que ya puedo saber o no puedo saber y no me apetece verlos pero si sacas un vídeo nuevo tú de gran formato que yo no tengo ni puta idea de gran formato y hay algo que me interesa o lo que pueda decir coño yo tampoco sé nada lo que pasa que como los demás no sabéis yo digo qué hago y nadie puede corregirme pero bueno claro entonces eso es la meta y aquí es lo que él dice yo no sé en el otro curro no podía hacer eso y ahora pues no veo vídeos porque obviamente estoy editando pero me pongo el vídeo de la entrevista de tal fotógrafo que me mola o tal vídeo de fotografía que me mola y luego eso lo contextualizo yo le cambiaría la saturación a las fotos de la gente porque yo no podría ahora que estamos entrando en eso vamos a hacer una pregunta un poco más específica ¿cuáles son vuestros canales? yo le cambiaría la saturación a la gente o sea yo es que estaría escuchando yo que sé o sea estoy con Herb Ritz viendo blanco y negro que hacía brutal y de repente le bajaría la saturación a este cliente en blanco y negro le quedan mejor no podría no podría pero si era por 3.800 claro blanco y negro hay algo que estoy disfrutando mucho de esta historia sobre todo por los editores que hay en Carmesita que lo controlan muy bien por Albert por Miguel que Miguel también tiene un ojo de puta madre y es como ya vengo de un trabajo en el que hay como mucho feedback con el cliente y siempre me ha gustado preocuparme por el cliente y aquí me parece que es genial porque hay mucho de eso con el cliente o sea yo no llevo un edit y digo voy a hacer esto yo llevo un edit y me abro la carpeta de referencias del cliente miro digo esto está por aquí a mí me pedí referencias pero como no hacéis gifs como los míos no he encontrado como subirlos a cada cliente le llega un mail luego de qué te ha parecido nuestro burro si a mí me ha llegado pero no he sabido qué decir como hay amistad personal no me gusta un montón y nada no me gusta así que me gusta sí a ver y nos preocupa porque a veces solo me quejo cuando es un amigo cuando es un niño que nos tome da igual a ver yo digo es que no puedes tener amistad con la gente porque al igual quieres decir que no te gusta y se toman a pecho no puedes tomar nada es delicado porque no lo puedes decir a un colega oye tío es que estás exponiendo como lo gente no sé si lo sabes la historia es que siempre ha sido un punto hay gente que se lo toma fatal o gente mayor que ha dicho creo que llevo más de 30 años disparando con esto y creo que ustedes no deberían ser quienes para decirme y nosotros a ver X no me acuerdo cómo se llama ¿estabas superdispuesto? te estamos informando que estás superdispuesto queremos que lo hagas bien la próxima vez no te estamos adoctrinando de nada ¿a qué te lo dije o no? era el mismo señor porque preguntamos ¿qué te ha parecido? y ¿qué podríamos mejorar? ¿vale? y entonces decía me ha parecido que por el precio y calidad está bien normal no sé qué tal no sé cuántos y luego ¿qué podríamos mejorar? pues creo que es un poco caro si fuera más barato no la calidad no o sea si bajas el precio dispararé más y todo guay ya pero me acabas de decir que es normal el precio y la calidad de que se corresponde a mí ahora con la subida de Kodak cuando subieron el 30% mogollón de gente me escribió bueno cuando lo dije en el telediario la gente se lo tomó casi conmigo y dije yo no soy el punch in ball de la gente y todo el mundo wow usureros 30% nadie va a comprar y es que Kodak no es capaz y me decía la gente ¿qué piensas? digo van a seguir sin ser capaces de conseguir cubrir la demanda y me decían ¿qué va a pasar? ¿la gente va a dejar? dijo la gente y eso a lo que te voy con lo del canal de YouTube y un poco lo de empezar hablando a veces muchas veces en terminología que para mí igual es más sencilla o que no la uso tanto porque estás en otro nivel porque llevas años es esa gente empieza y todos llevan un teléfono que vale cuesta mil euros y de repente un carrete que cuesta once pues no les parece demasiadísimo a ver 30% estamos hablando de un 30% sobre un Kodak Gold son ¿cuánto? pues ha pasado de 5 a 6 o de 5,50 a 6 si te mola la fotografía y si te gastas 7 euros en un aguacate toast avocado toast con un aislate te gastas 8 pavos en el café de Starbucks hoy hemos comido aguacate y hemos pagado 7 cada uno así que ahí me ha dolido lo hablábamos lo hablábamos con Marwan de Silver Classics y bueno de la comunidad y que es que venimos de un momento que no era real el precio de la película no era real es muy barato era rollo el bargain total porque era mira tenemos que sacar esto tenemos que seguir fabricando pero los precios de equivalencia obviamente de cambio pero es que a lo que te voy la gente se quejaba de que nos iba a acabar y yo el otro día vi lo mismo creo que hubo un vídeo de que eso y Kodak se ha quedado sin nego y dices si están vendiendo más que antes aún con la subida de hecho los carretes vosotros lo sabéis o sea entran y salen entran y salen entran y salen no es que entran se quedan ahí se te van a caducar en la nevera o sea ni loco claro luego entras en la es que justo estaba hablando con un colega que tiene un lap en Rusia el de Lighthouse Alexander que les cuesta muchísimo conseguir material y lo compran o directamente en Alemania o nosotros y me dijo tío quiero comprar 500 de Portra o no sé qué y digo ¿qué precio me das? y digo mira te puedo dar esto y te puedo rebajar un poquito por esta cantidad pero tal ah bueno es que está más barato en Photoimpex y yo pues comprar en Photoimpex dale caña y dice no es que a mí no me sirve de nada que tú vengas te lleves 500 rollos que te lo deje un poco más barato y luego venga gente cada día a la tienda buscando carretas y digan ¿dónde está? y yo sorry no no eso tiene todo el sentido del mundo tú cubres un poco lo que es para tu negocio y yo es una responsabilidad y creo que Kodak a Kodak Alaris lo hace bien en este sentido porque reparte claro reparten a saco yo hace no sé cuántos meses me mandaron algo de película y había una falta de Color Plus que la sigue habiendo y me mandó dos rollos y me dijo no compartas en redes que te manda dos rollos porque tengo gente que me está pidiendo un millón de rollos y dije yo no diré nada y de hecho uno está aquí en esta cámara y acabo de hacer una foto del techo pero bueno como Charlie no habla castellano está bien Kodak no entiende español volviendo a esto antes de irnos que yo quiero puntualizar una cosa que me parece importante que es cuando hablamos de las subidas del precio de las marcas y tal esto está en un artículo por ahí online ahora mismo la película para Fuji supone un 0,89% del ingreso total y la peli de Fuji que la gente se reía de lo cara que es ahora es más barata que la de Kodak claro Aropa aquí me sigo sin entender con la 400H bueno ahora tienes ahí un poquito para trabajarlo Nico va a disparar ya en 35 no he disparado nunca dale devuélvenlo claro no 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 eso lo voy a revender os lo he dicho el que no dispara nunca en formato de Arta India es él nunca dispara para evangelizar aunque no soy de evangelizar el texto entonces con las coñas se ha cogido un paquete FUJI se ha cortado el pelo hoy para parecer que es como más serio FUJI sube el precio Kodak sube el precio pero es que si tú quieres que Fuji siga haciendo esto y quieres que Kodak siga haciendo esto y investiguen y creen nuevas películas que llegará el momento en el que pase esto no nos agobiemos o que se fuerce a una mejor calidad en el 400H o en el Portra gasta en Fuji gasta en Kodak o sea ya no en los lags hay un dicho ¿no? en inglés ¿cómo es el dicho en inglés? el de put your money where your mouth is o sea pon el dinero donde hablas o sea te quejas pero es que luego a ver eso ha pasado siempre hace falta si no aguantamos la queja esa es que es muy caro es que es muy caro de repente la descontinúan y de repente es como de jode pues con la FP100 costaba 8 euros la caja de FP100 8 dólares perdona en VIH y se vendía sí pero no se vendía como cuando se descontinuó y de repente subió a 20 y la gente compraba cajas yo tengo amigos con cajas y cajas en casa y dices y ahora las venden las se vende por 60 por 70 por 80 y la gente se pega yo ahora mismo me das 10 cajas las pongo a 80 y las vendo mañana y dices o sea nos quejamos lo quitan pagamos mucho más y dices que lógica tiene esta pero bueno que yo quería preguntaros que canales de Youtube os interesan de fotografía venga venga que os he cortado queremos saber quitando Nico's Photography Show y Nico Yacera que está en favoritos campanita subscribe like eso es eso es básicamente es que es verdad pero sí a ver yo prometo que estoy esperando el sueldo de Carmencita para hacerme Patreon de todo el mundo repartir esto es muy de Abel fuera de cámara bueno perdón empieza tú porque tú le pegas le pegas mucha caña vamos a ver pero analógico estamos hablando sobre lo analógico sí no te vale decir PewDiePie ¿vale? Mr. Beast y bailando cuando among us no vale eso Mr. Beast y tal no o sea rollo fotografía o sea a ver hay algunos que son entretenimiento otros que igual son más didácticos pero más a nivel para o sea tú quieres que o sea si tú tú llegas a esa casa y no digo que lo hagáis y te dices quiero pasar el rato y ves que ha subido alguien o canales que seguís de vez en cuando yo entiendo que nadie se vea todo todo el rato pero hay gente que lo hace y respeto a eso pero bueno eso un par de canales que os entienden o qué es lo que últimamente os ha gustado más por no decir los favoritos yo tengo uno muy claro que es venga escribirlo en un papel vale vale tú vi un vídeo de nuestro amigo Nick Craver o no sé Nick Carver Nick Carver que me me da nostalgia porque cuando estaba currando en Estados Unidos era no es ahí tan abajo pero hablar un poco así y que el tío comparaba todos los métodos de scan que hay el rollo con DSLR Epson Drum Scanning y Lab pero no solo de calidad sino de workflow y la verdad es que aprendí un montón era un vídeo súper largo en el que él hacía un print y todo lo que quieras y no soy súper fan de verme los vídeos de él me voy al desierto y disparo una panorámica porque yo que sé hay cuarentena pero en ese dije joder tío es súper interesante sobre todo la parte del drum de lo que pregunta de cómo analiza el color pues mira yo creo que si cojo el Epson lo tuneo un poco lo hago más grande que los algoritmos de Photoshop son acojonantes para hacer sí interpolar es acojonante aprendí un montón lo recomiendo creo que lo mencioné en carrete en algún momento y ese es uno de mis vídeos que yo recomendaría un montón vale y tú vídeo canal que bueno el canal de Nick Carver y ese vídeo en específico claro yo voy a hablar una cosa aunque sea tirar para portas para adentro voy a hablar de una cosa y de otra cosa mi canal favorito es carrete 101 no a ver me parece guay ahora os digo cuál es el que más me gusta me parece guay comentar una cosa que antes creo que lo he comentado con vosotros me pasa con Chechu que el informativo de Chechu a priori pues a mí me puede interesar más o menos no hay cosas que ya habla con él y tal pero me gusta que cree ese efecto que hablaba antes con vosotros de que mi pareja por ejemplo no es la persona que más sabe de Phil tiene cuatro ideas y lo ve y se ríe y me parece súper guay que Chechu haya conseguido hasta mi mujer dice ese es Chechu pero es que sabes es como eso me parece súper guay creo que tenemos que tener miedo de que Chechu y nuestras parejas es rubio como muy guaperas bueno me parece guay vamos a hacer un tier list de los guapos de YouTube nosotros sufrimos yo vi un tier list de el dúo dinámico Carlos Baselga y Leo Amaya sobre cámaras o carrete o cámaras un desvarío ese no me dio la vida madre mía bueno pues eso quería nombrarlo en plan sabes está guay que alguien que no sepa un montón se ría con Chechu y Chechu haya conseguido ese ese efecto ese rollo y no se lo digo en persona porque no lo tengo en persona sino también lo haría y luego de canales yo creo que lo que más miro y ahora todo el mundo va a decir como miras eso son los canales de los labs americanos grandes porque de vez en cuando que hay alguna joyita como en Richard Fotolab enseñándote el Deep and Dank por dentro y enseñándote la sala de edición no he visto nunca un Deep and Dank en persona sí pero quiero ver el que tiene en Richard Fotolab o el que hay en FinLab o el que hay en Photovision o tal entonces como bueno tú a lo mejor ya conoces a John y has visto cosas claro pero a mí esto me mola me lo paso super guay aquí pero luego digo a ver fit a ver tal entonces eso me mola quitando eso que es como muy muy meganicho dentro del nicho Kylie McDowell quizás sea el que más veo porque Matt Day me gusta la diatriba y tal pero y luego Kylie McDowell me parece que tiene muy buen estilo habla muy bien tiene criterio y no y el desarrollo y la imagen visual es brutal o sea no le gana a nadie yo creo que en calidad visual no le gana a nadie pero también se dedica en parte a eso a ese negocio claro yo hago madera pues es como si fuese eso aunque soy muy malo de carpintero también pero bueno si os soy sincero no lo que más veo no son canales de fotografía analógica yo de tecnología yo de vídeo ah bueno vídeo tecnología sí somos dios Gerard and Dan es como referente yo me lo paso muy bien Gerard ya se pasa de friki un poco es el equivalente a verme a mí y a veces decir uff cuando empiezo a hablar de logarítmicos como corregirlo no sé qué como exponer o tal lo mismo que dije en carrete el podcast que tiene Roger Dickens con su mujer hablando con Dennis Villeneuve con Jake Gyllenhaal me parece la puta polla no he entendido nada de lo que ha dicho pero bueno un directo de foto el primero sí el resto ya pues no sé el director de la última peli de Blade Runner hablando con el directo de la peli de Blade Runner entonces es como hay un par de podcast nunca voy a estar en esa liga pero quiero saber cómo lo hacen o si lo puedo aplicar a esto de alguna manera u otra sí yo cuando empecé a hacer un vídeo de YouTube que yo como todos piensas que me compro un fronteer y soy un laboratorio o sea yo me compré una cámara compacta y pensaba que era así como se hacía y mi primer vídeo fue como ahora está muy de moda en Twitter no habéis visto el how it started and how it is now y pensé si yo pongo el mío pierdo suscriptores lo que pides en AliExpress y lo que te llega a casa sí, sí yo pierdo suscriptores y yo cuando empecé me pasó eso o sea yo se lo dije a Chechu a mí cuando aprendo algo o sea cuando encuentro un nicho de algo que no lo entiendo digo no lo entiendo a ver qué puedo entender y vas metiéndote y lo mismo que tú el de rollo cine cámaras micros no sé qué y te vas volviendo más freak de eso y hoy en día muchas veces esto y lo digo cuando amenazo con el rollo de patate Patreon o si no hago vídeos de digital es porque realmente vi un mogollón de vídeos de digital y podría hablar de la C300 Mark III que acaban de sacar con Dual Game ISO y no sé qué y digo es la polla a mí me encanta la Mark II más pero yo quiero la C70 pero bueno haceros Patreon y me la compro pero pero está tan guay como dicen no sé no sé todavía no ha salido ha salido claro ahora han sacado una C300 Mark II a la de mi casa que la venden pues si no la compras tú la compro yo es que esa cámara 4K 12 bit 444 paqueta con montura EF paqueta bueno bueno para el momento vamos a los anuncios y volvemos a la temática que tenía que ir bueno vuelta de los anuncios que bien todo como creéis bueno ya hemos hablado de lo que vais a hacer de donde habéis empezado de la no sé es un poco yo nunca hubiera pensado que estaríamos aquí hace un año no sé si vosotros en vuestras carreras o es como hombre yo yo no yo la verdad es que no yo al nivel que van las cosas de hecho cuando arranqué otra vez en español y y fue yo además empecé ya os digo literalmente ver a Chechu y decir oye Chechu si Chechu sale con sus dos tal a pedir que la gente se apunte que tal y dije pues yo también no me quito yo empecé mi canal diciendo que la gente nunca he dicho suscríbete en el de inglés nunca porque me sale la gente suficientemente lista para que si se quiere pero pues voy a ir más sinvergüenza en el castellano y como tienes menos público como dices tú del carrete que estás como que no es carmecita que tiene una imagen depurada sino que es como un poco todo desmelenado pero el apoyo que ha habido me ha molado un huevo y yo o sea el viaje de venir aquí es gracias al apoyo de gente en Patreon de gente de no sé qué de sponsors que dices joder pues me cojo la maleta y en vez de hablar de que voy a hacer más cosas gracias a vuestro Patreon lo hago exacto y no me quedo en casa contando por tras sí y al final lo que lo que ¿cómo se llama? tu juez o tu examen es la audiencia al final si creas mierda la gente te se quitará y te dejará de seguir y tal entonces es como un poco te dan herramientas y eso ha sido un poco el mismo proceso con el laboratorio o sea cuando tienes mucha demanda la gente te da eso lo decía el CEO de Alibaba de Aliexpress decía hablaba tiene una filosofía bastante interesante ese tío y decía cuando tienes tanto volumen de clientes al final lo que te están dando es no es tu dinero te están dando la responsabilidad decir tío gestiona esto ¿sabes? dice cuando tú gestionas un millón o mil millones de dólares tal lo que tienes es la responsabilidad de casi un medio país de gente que tanto depende su dinero de eso como te lo están confiando a ti para que lo gestiones entonces era un poco lo mismo a nivel si te doy dinero tío crea contenido si no me mola te lo quito ¿sabes? no, no, sí a ver eso va o sea no hay mejor tabla que la audiencia las visitas los comentarios yo siempre digo que a mí me encanta que te comenten y contesto todo lo humanamente posible cuando te comentan porque es brutal y la gente de hecho el feedback desde el otro lado del charco en Hispanoamérica Latinoamérica Íñigo tiene muchos amigos en Colombia es verdad que molaría hablar un poco de eso es que molaría un huevo yo no hago más que pedir el por favor de no sé cómo quiero hacerlo para conseguir aunque sea tenerlos en un podcast vía Zoom lo que sea porque me encanta la idea y ahí si nosotros nos quejamos a veces de pues el precio lo que sea bueno allí hay labor de curro para conseguir la pasión de la fotografía analógica allí ya es el ultimátum porque es mucho más caro hay mucha menos selección muchos más problemas de todo tipo de cosas y al final pues eso a mí me apetecería ver más desde ahí pero sí es verdad que en comentarios la gente te escribe oye me encanta lo que estás haciendo lo veo mogollón o mientras revelo mientras escaneo como escanear es un tostón cuando lo haces tú mismo pues la gente se lo pone como si fuese un podcast que yo te lo llamo podcast aunque no existe en versión podcast o sea yo me niego a subirlo en versión podcast lo pondré en youtube y ya está pero que es guay y hay que tener más de eso sí yo he entrado en contacto con alguno con gente a través de Carlos y a través de Leo de la comunidad en América Latina desde Colombia Chile a mí me corrigieron creo que se dice Hispanoamérica ¿sí? sí lo estuve buscando en Google y creo que el término es ese pero también es verdad que hay gente de Brasil entonces ya estamos hablando de Brasil o sea ah vale si hablas de América bueno yo es que lo hablo hispana pero flipas o sea puto flipas la comunidad que hay en Brasil hay mogollón flipas o sea en Brasil sí que es complicado porque yo por ejemplo las cámaras oficiales o sea Nikon no sé qué se han ido de Brasil porque porque las aranceles de importación y no sé qué debe ser brutal porque es un poco rollo Trump es como un iPhone en Brasil en vez de costar mil dólares cuesta como el equivalente a dos mil y que van en reales y mil reales no son mil euros o sea que es como súper complicado mi cuñada es brasileña un saludo sí que acaba de ser madre además soy tío y es y te hablan de los precios de un Portra que a lo mejor un Portra 400 vale 25 euros sí bueno Inigo que no se le oye pero Inigo ¿cuánto cuesta en Colombia un carrete? pues depende puede portar entre 25 mil pesos a 45 mil depende de cuál sea 45 mil pesos le dijimos otro día que 22 mil pesos eran como 11 euros ¿no? ostras pero un stock barato dices o un Portra es que ahí 5 euros y medio o así puede ser un Portra lo que pasa que el poder adquisitivo lógicamente va a otro nivel lo que me comentaban los colegas de ahí del grupo que estamos con Leo y nos matamos en Among Us todo el rato es que dices solo tenemos Color Plus 200 y C200 y no sé qué claro es que el Portra me imagino claro pero las marcas yo creo que también son listos a nivel de importación muchas veces directa son laboratorios que lo traen a través de VIH y hablamos desde la inexperiencia porque por favor que nos corrijan pero mi colega o sea Rohan que fue uno de los que empezó y él está en Nepal dicen que en Nepal solo hay C200 o sea en Nepal que haya películas ya es un milagro porque hay quien dar los souvenirs que tienen C200 y cosas por el estilo en los bloques de hielo ahí se conserva bien pero igual que en Apple tengo un colega que trabajaba y dice aquí en España si tú vas a comprar stock de Apple solo tienen los básicos y si quieres configurar con más RAM más no sé qué ya te lo tienen que traer y no sé dónde a ver yo el portátil lo compré de Apple directo porque si le pido las especificaciones en las tiendas revendedores no lo hay no exacto pero si tú te vas a países más caros sí que tienen configuraciones más caras y el de Apple decía claro yo tengo que diseñar este colega hablaba con el diseñador o el jefe de diseño de iMac que estaba de visita y no sé qué y le pregunta ¿qué te parece el iMac? él es el reseller en el corte inglés o sea y venden como churros y dice claro dice no pero es que le metéis un disco duro que es de 5500 y es que es demasiado básico y dice y él dice claro es que yo tengo que diseñar un producto para países desde Noruega hasta El Salvador ¿sabes? o sea tiene si un noruego o sea el C200 son de los sí a ver la película de emociones baratas igual que el Pro Image el Pro Image empezó en África se movió a América Latina ¿qué pensaba que era América Latina? no empezó en África que no te ves mis mis directos con Kodak tienes que verte de Carmencita con Kodak yo no tengo tiempo dame esa mierda ya está toma por cierto canal de YouTube que me meo o sea estoy a risas uno que se llama Uncle Roger Uncle Roger es un asiático que comenta cómo hacen egg fire rice es un es un británico es un un humorista británico que ve vídeos de de Jamie Oliver haciendo eso y dice no se lo puede creer how you make rice like this I cannot you know nothing o sea es un puto desconjol es hater 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 pero te meas lloras y y bueno es que es normal que que distribuyan el joder las películas más económicas no no vale pues nada lo dicho dejéis comentarios y nada chicos gracias por tenerme al contrario aquí en el headquarters y y nada suscribiros a Carrete 101 y seguir a Carmencita porque te os contestará a ver haceros Patreon lo de Patreon lo he dicho muchas veces alguien me dijo tío no tienes que insistir tanto yo no insistiré yo no insisto tanto pero hazte Patreon la realidad es si puedes hacerte Patreon y quieres hacerte Patreon genial si no es open yo creo que es más en vez de una presión de la gente hostia es que me tengo que hacer es si puedes estás en acción a mí me escribió alguien el otro día me dijo joder ahora con la pandemia las cervezas que no me puedo tomar pues nada me hago Patreon y dije vale bueno es que bueno te tomes 200 y hace 4 tómate 190 y ya está pero vamos a a una época en que empezamos a entender más el valor de las cosas y que tenemos que pagar es como Netflix o bajarse pelis yo es que era de los de pues como todo el mundo de que antes igualmente querías ver películas además en versión original y era y era y era de repente cuando ya dices joder pues lo puedo comprar yo lo compraría encantado la vida si existiese eso no quita que puedas ir una vez al cine y decir coño si me mola tal pues le doy la entrada de cine a tal director o a tal tal que me mola a mí me flipa o sea con Marta vamos un montón al cine porque nos flipa el ritual de ir al cine claro o sea no es por ver la peli es que es ver como hacer fotos sin carrete pues como hago yo fotos sin carrete pero bueno o sea no yo la coña es siempre que disfruto tanto por ejemplo de a veces la leica que es una sensación como de disfrutar que si algún día dejase de haber yo casi iría sin carrete y voy con esta esto es una basura que no te puedes ni imaginar pues vais a revelar un carrete ya me dirás a ver que tal que ya sacan el best of solo si contestas el feedback si si contestas el feedback salgo con el best of pues nada chicos así que nada gracias por tenerme aquí gracias a los que habéis visto esto hasta el final hoy no hay sorteo de nada igual carrete 101 quiere sortear unas pegatinas de carrete 101 es una mención en el podcast en el podcast os mencionamos un shout out podemos sí hacer eso un shout out sí nuestro presupuesto está jugando ahora entre eso o solo decir gracias está entre 1,85 y 2,35 nuestro presupuesto para publicidad vale vale euros perfecto así que nada gracias por verlo y gracias a todos hasta la próxima adiós gracias